Y seguimos tomando el algo en nuestros viernes de adopción con nuestros amigos de La Perla. Yo creo que este es mi momento favorito de los viernes. Sí, sobre todo que hoy no está lloviendo, nos podemos hacer aquí, podemos aprovechar este espacio tan bonito. Y hoy tenemos, como siempre, a Juan Manuel. Juanma, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿ustedes? Muchas gracias. Juanma vino muy bien acompañado, la doctora Daniela también está con nosotros, doctora, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, pues precisamente nos acompaña no solamente Juan Manuel de La Perla, porque este es el espacio para que ustedes se enamoren de estos perritos y estos gaticos para que se los lleven para su casa. Si no es que Juan nos trajo hoy una invitada que nos va a hablar de un tema muy interesante, Aleja, y es que a veces cuando adoptamos gatos, los gatos pueden salir positivos a ciertas enfermedades. Y la gente de una dice, ay, no, 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 qué pereza enfermo, yo no lo voy a adoptar, qué miedo que me contagie eso a mí, yo no sé. Como no sabemos nada de esas cosas, precisamente Daniela nos va a explicar y Juanma de qué se trata esos gaticos que pueden salir positivos a algunas enfermedades. Sobre todo leucemia, ¿verdad? ¿Cuáles son esas enfermedades a las que puede salir un positivo un gatico? Básicamente son leucemia y sida, son dos virus que se transmiten básicamente entre ellos, no nos van a afectar en ningún momento a los humanos, pero son gaticos que, como en el caso de Amelia, pueden tener una vida completamente normal. Lo que pasa es que la palabra leucemia y sida inmediatamente nos da mucho susto y por eso es que la gente inmediatamente se siente como un poquitico, ahí como amedrentada. Que cuando un gato sale positivo, yo lo puedo adoptar y que, digamos, que cambia en su comportamiento, en el día a día con un gato que es positivo a estas enfermedades. Es un gato que puede vivir una vida totalmente normal, solamente que va a tener, digamos, vamos a tener algunos cuidados con el manejo del estrés, debemos de ser muy responsables con la vacunación, con buen alimento, evitar que salgan exteriores también. No pueden tener contacto con ningún gato. Ah, que es que mi hermana tiene un gato, lo va a llevar a la casa para que esté con ella, también no. Si es negativo, lo ideal sería que no. Puede convivir con otro positivo o pues con un perro también podría ser una opción. Y a los seres humanos no les va a pasar absolutamente nada, a los amos de esas mascoticas. La transmisión solamente sea entre especies, sea entre felinos. Juana, ahorita vamos a hablar de este amiguito que nos trajiste, pero una cosa es que siempre nos hemos enfocado en los perros y hemos hablado de la convivencia con los perros, hemos hablado de cómo precisamente las personas les cambia la vida con un perro y que tienen que ser Carlos y que tienen que hacer una cantidad de cosas. ¿Cómo es con un gato? ¿Cómo es la adopción de gatos? ¿En qué nos transforma la vida? ¿Qué tipo de personas deberían tener un gatito en su casa? Hay algún texto de un escritor, Javier Salvalgo, que describe como mucho esa relación, que dice es como querer un gato y es aceptarlo con su carácter, con su independencia, siendo feliz cuando se acerca y simplemente siendo feliz con su felicidad. Entonces eso es lo que debemos entender, que con un gato es dejarlo ser y aprovechar esos pequeños momentos cuando uno y uno nos buscan. Son una excelente compañía, son muy independientes y nos brindan toda esa energía y todo ese amor que podemos brindar. Pues a Samanta le fue muy bien con Fiona y le está dando muy bien con Ramón y Micaela. Entonces realmente Samanta, que es una niña de cuatro años, es ideal en los gaticos para los niños pequeñitos, de verdad. Sí, así es. No, y yo tengo que decirles que yo amo los gatos. Yo tuve un gato en el 2018, vivió conmigo dos años, fue un gato adoptado, lo adopté cuando tenía tres mesecitos, era una cosita así divina, se llama Limón Fabricio porque todavía vive. Limón Fabricio. Limón Fabricio. Me pueden contratar para poner nombre sin la perla. Limón Fabricio, qué maldad, ese gato se reunía con otro gato y los otros gatos los gozaban, decía Limón Fabricio. Y resulta que me fui a trabajar a México dos meses, le pedí el favor a mi mamá que lo cuidara en ese tiempo. Y que lo robó. Cuando volví, se enamoró tanto del gato que no me lo devolvió. En serio, te robó a Limón Fabricio. Ahora vive con mi mamá. Bueno, bueno, pero eso está muy bien. Eso no le pasa. Bueno, entonces, ¿ella se llama cómo? Amelio. Y ella es una gatita positiva para... A leucemia. A leucemia, perfecto. Hay que tener el doble de cuidado entonces con las vacunas, ¿hay más vacunas o las normalitas? No, tendría solamente la que conocemos como triple felina y la de la rabia. Y no se vacunaría contra la leucemia porque obviamente es positivo. ¿Eso no tiene cura, doc? No, ellos viven toda su vida con el virus, pero son manejos básicamente de manejo del estrés y muy buenos cuidados con ellos, como todos. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas personas que de pronto están interesadas en adoptar una gatita o como Amelia, pero dicen, no, de pronto se va a morir muy rápido, esto sí pasaría, o pueden vivir muchos años con esta enfermedad? Sí, yo de hecho conozco gaticos positivos a leucemia y he conocido gatos de 12 años, o sea, que viven completamente su vida. O sea, no es que se acorte la vida. Para nada. Pues en cualquier momento nos podemos morir también y los gaticos también, pero no es que condicione un poquito la vida muy bien. ¿Y usted a quién trajo por acá? Por acá tenemos a Lorenzo, que ahorita me regañaron por el lado. No puedo creer que le pongan el nombre de mi hijo a un perro. Pero vení, Lorenzo es más bonito que Limón Fabricio, pues, ¿cómo le vas a poner Limón Fabricio a un gato? Pero te gustaría que viniera un perro que se llame Samanta. En la unidad hay una que se llama Samanta y hay otro, hay un Golden que se llama Alejandro, entonces, nada, ya se da. Un Golden que se llama Alejandro. Dicen Alejandro y yo sí me quedé pensando, yo viste, ¿dónde quedó? Sultán, Trotsky, Tony, Tony, ¿dónde quedaron los nombres? Ya los perros llaman, es que Juan Guillermo, Alejandra, Camila, Lorenzo, no. Bueno, ¿y cuántos años tiene Lorenzo? Bueno, Lorenzo es un canino que tiene 10 años, es un canino que es demasiado cariñoso, amoroso, muy tranquilo. Sí, es súper tranquilo y cariñoso. Tener un perro adulto también tiene muchos beneficios. ¿Cuántos años tiene Lorenzo? 10 años. ¿Y cómo cuáles? ¿Cuáles son esos? Porque la gente dirá, ay, pero es que 10 años, yo lo quisiera más joven. Pero ya hay unas ventajas también. Hay unas ventajas que primero ya tienen como su carácter definido, ya tienen esa personalidad definida, también que son más tranquilos. Entonces, si tenemos que salir de la casa, no ver tanto problema en que ellos se queden un rato, un rato más solos. Y no necesitan tanta actividad física. Y es más fácil enseñarles ciertas cosas o ya las tienen aprendidas. Ah, qué bueno. Divino, Lorenzo. Tenemos preguntas en redes. Claro que sí. Con el tema del SIDA y leucemia felino, nos preguntan cuál de las dos enfermedades es más difícil de tratar. No, ambas, digamos que tienen básicamente el mismo tratamiento, o sea, mejorarles el sistema de defensa y buena alimentación. ¿Cómo se le mejora el sistema de defensa a un gatito? ¿Hay medicina o se le debe cambiar el cuido por otro cuido diferente? Sí, hay medicamentos que nos ayudan a mejorar el sistema de defensa para que las defensas no se les bajen más y que las enfermedades aparezcan más fácil. Y sí, ya es como básicamente eso. ¿A mí qué más nos preguntan? Nos dicen que cuáles son los síntomas del SIDA felino y cómo identificarlo. Oiga, qué importante. ¿Cómo sé yo que mis gatitas tienen SIDA o que tengan leucemia? Lo que pasa con estos virus es que las enfermedades son un poco inespecíficas, o sea, pueden presentar conjuntivitis, pérdida de peso, desaliento. También hasta un simple vómito, una diarrea, por eso debemos de estar muy pendientes de esos síntomas y también hacer las pruebas periódicamente para descartar que el virus no esté presente. Porque el virus tiene esa capacidad como de esconderse en el sistema, entonces a veces puede que la prueba salga negativa y puede que la siguiente salga positiva. Doctora, ahorita nos decías que la leucemia y el SIDA felino no se transmiten a humanos, pero hay enfermedades de estos gaticos que sí se puedan transmitir. Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en embarazo, mi mamá me decía, no vengas a la casa porque de pronto te da toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una de las cosas que más mencionan y de ahí que mucha gente diga, ay no, los gaticos no, porque tiene mucho desconocimiento. Cuando tener un gato es maravilloso. Sí, lo que pasa con el toxoplasmo es que el gato es un hospedador, o sea, se llama, o sea, para que el parásito cumpla el ciclo de vida debe estar en el gato. Pero la forma de transmisión realmente es muy difícil que se nos dé porque sería como literalmente ingerirlo, como así decirlo. Entonces es básicamente tener como, o sea, cuando vamos a limpiar las areneras, ponernos guantes o lavarnos las manos, pero realmente es pues muy difícil la contaminación. Juanchi, yo tengo dos gaticas de menos de un año, pero digo, estoy antojado de un perro. Yo quiero tener un perrito de avión, de una de pulsoplasmosis. ¿Qué, qué? Está antojado yo, 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 yo. Lléveme a mí, lléveme a mí. Perro. Pero estoy, perro, ¿cómo? Estoy antojado de un perro. Ustedes me pueden decir cuáles son los perros que están de pronto acostumbrados a los gaticos, que no, que vayan a convivir de forma correcta. Claro que sí, nosotros inicialmente podemos hacer una prueba y un canino que ustedes eligen, lo hacemos como esa socialización con los felinos que tenemos en la perla y eso nos da una idea. Igualmente tienen como un acompañamiento que les enseñamos cómo hacer ese proceso de socialización, tanto para que sean los gatos que están en la casa como el perro que va a llegar. Pero la gran mayoría, diría uno, desde el desconocimiento de los animalitos que están en la perla, sobre todo los perros, pues conviven todo el tiempo con otros perros. Son animales muy sociables. Sí, así es. Irán a llegar a ser agresivos. Sí, así es. Ellos viven en manadas y ellos todo el tiempo están compartiendo con otros caninos. Pues ahí están las redes para que nos hagan más preguntas. Camila, cuando tenga preguntas, usted nos va diciendo o ya tiene preguntas. Ah, no, bueno. Yo no voy contando. Precisamente porque sabemos que obviamente ustedes también pueden tener muchas preguntas y lo que queremos es que se lleven estos animalitos para sus casas, les den una nueva vida y que ellos les den una nueva vida a ustedes también. Y a mí me parece que si ustedes son unas personas que trabajan mucho, pero quieren tener una mascota, el gato es la mejor opción. El gato es una maravilla. Yo amé tener a Limón Fabricio, es una mascota fácil, pues a pesar de que no son tan cariñosos como los perros, cuando quieren ser cariñosos son espectaculares. El ronroneo de los gatos me parece la cosa más divina del mundo porque, por ejemplo, en las noches, yo no sé si te pasaba con Fiona, Limón se me montaba en el pecho y empezaba a ronronear. Y eso dicen que tiene muchos beneficios para los seres humanos, ¿verdad? El ronroneo de los gatos. ¿Eso será mito? No, transmiten mucha tranquilidad y dan mucha paz, ese tipo de acciones que ellos nos dan. Óigame, los perros y los gatos, ¿eso era como hace años que ya no la llevaban bien o todavía se puede encontrar perros y gatos que no la vayan bien? Hay casos muy particulares, pero con un buen proceso de socialización ellos pueden convivir. Acá vemos que ambos están cerca. Sí, sí, incluso Lorenzo está todo pintado. Está curioso. Está curioso ella porque está como paradita y todo el cuerpo. Porque está ahí encerradita. Por ejemplo, si una familia está interesada en adoptar a Lorenzo, pero tienen gatos en la casa, ¿qué consejos les podemos dar para que se puedan acoplar de una buena manera? Y no sea como tan abrupta esa llegada del perro a la casa donde hay gatos. ¿De una socializando? Sí, de una no. Primero podemos tenerlos separados para que se conozcan mediante el olor antes de verse. También debemos aumentar los recursos para el gato, es decir, ponerle más bebederos, ponerle más cocas donde les tenemos como una alimentación, aumentarle como esos recursos. ¿Y eso es por qué? ¿Por qué hay que aumentarle más los recursos? ¿Para qué? Porque puede que tenga algo, un recipiente con agua y el perro esté cerca y por estar ahí el perro no se acerque, no se acerque a dientes, pero eso aumentarle como más, como esos recursos. Y ya paulatinamente vamos haciendo como esa presentación. Entonces primero que se sientan el olor antes de verse, ya después los podemos presentar mediante una estructura donde ellos se puedan ver sin tener contacto. Entonces ahí vamos analizando cómo se van comportando. Doctora, ¿cuáles son esas alarmas que puedo identificar en mi gato para saber que no está bien, que algo le está pasando? Esas alarmas silenciosas. Porque si yo veo que mi gato está vomitando, pues obviamente digo, oiga, el gatito tiene problemas, pero ellos son muy callados en muchas cosas. Sí, y esconden bastante las enfermedades. Entonces hay que estar muy pendientes si se esconden mucho, si no juegan, si se ven como apáticos, también hay que estar muy pendientes de todo. Ahí consultar inmediatamente. Sí. Tenemos otra pregunta en redes sociales, Cami. Bueno, esta es para los perritos y nos preguntan acerca de la alimentación cuando ya son adultos. ¿Tienen que tener una dieta específica? En el mercado venden muchos tipos de concentrados. Hay un concentrado especial que es para señor, que es para perros mayores de 7 años. Ese nos puede ayudar mucho para su sistema digestivo y su salud en general. ¿Y quién lo hace solo con eso? ¿Las mismas veterinarias le pueden ayudar a uno con eso o el mismo médico? Sí, es muy importante. Nosotros nunca automedicar ningún animal que tengamos. Siempre pedir la asesoría de un médico veterinario y él les indicará qué tipo de alimentación sea mejor para él. Tenemos una llamada. Vamos con Luz, que nos está llamando. Hola, Luz, bienvenida. Desde Manrique, Luz Helena. Hermosa, qué rico que nos estés llamando. ¿Tenés mascotas en tu casa o no? Ah, no, no. Yo no tengo mascotas. Sí, que porque yo vivo solita. Yo no vivo con nadie. Entonces, no, no tengo mascotas. Pues está perfecto. No. Sos la persona perfecta para tener una mascota mujer. La persona perfecta. Sí, pero no, en este momento no tengo. Ah, bueno. ¿Y te gustaría adoptar? Es para pequeñitos, no grandes. ¿Cómo, cómo? Pequeñitos, no grandes. En la perla también hay pequeñitos. Ah, ya, ya. ¿Y estás interesada en adoptar alguno? ¿O tenías alguna pregunta para nuestros invitados, mujer? Tenía la pregunta para los invitados. Sí, dale. La verdad que yo me iba a preguntar a los invitados. Si uno coge un báctico enfermo con medicina, eso no es contacto con la casa o no se me llega a uno en la casa o no se me llega a uno en la casa. Que si ella tiene un gatico con leucemia, ¿se le pega por estar en la casa? ¿Pasa algo porque el gatico está en la casa enfermo? ¿A ella? Sí. O para la enfermedad. Una corta, otra enfermedad es... Bueno, se te está cortando un poquito, pero creo que ahí entendimos un poco lo que querías preguntar y es ese mito, doctora, que la gente dice, ay, no, muy linda la gatica, pero me da mucho miedo que se me pegue el sida, cuando obviamente eso no va a pasar. Sí, no, la leucemia y el sida son dos virus completamente diferentes en ellos, o sea, nunca nos van a afectar a nosotros, solamente se van a afectar si hay otro gatico que está sano. Y de perro a gato no pasa tampoco, son dos especies diferentes obviamente, pero no va a pasar ni mucho menos con los niños, que es otra de las tantas dudas que tenemos. Pues mujer, si estás interesada, pues obviamente ya nos van a contar en segunditos cuál es ese proceso. Cami, ¿qué más nos preguntan? Nos preguntan acerca de otra enfermedad y es, ¿cómo puedo quitarle la rabia a mi perro? La rabia. La rabia es esa de que le sale la babasa y todo, o el mal genio, serán dos con diferentes. La rabia, la rabia. ¿Qué tipo de enfermedad la rabia en los perros, por ejemplo? O sea, la rabia es un virus también y digamos que alguno de los síntomas es esa agresividad como de exacerbada, pero realmente ya es una enfermedad que ya casi no hay casos, pues aquí en Colombia. Ah, sí, se ha estado extinguiendo el tema de la rabia. Sí, realmente ya es algo muy aislado. Entonces, por medio de la vacunación, por medio de la alcaldía que también brinda las vacunaciones gratis, se ha controlado mucho el tema de la enfermedad. Es gratis la vacuna para la rabia. Y, por ejemplo, si la persona que lo describió en redes tiene un perro y ella dice, no, es que yo creo que este perro tiene este virus, ¿qué puede hacer? Igual, realmente es algo como muy raro. Puede ser también comportamental, que sea una agresividad que no tiene nada que ver con una enfermedad infecciosa. ¿Y no cómo le baja ahí la neura al perro? ¿No cómo le baja ahí el estrés al perro? ¿Le da un huesito de vez en cuando? Pues, el tema del ejercicio es vital en ellos. Entonces, es identificar si no están estresados. Los perros necesitan ejercitarse diariamente. Y, pues, también tenemos veterinarios etólogos que también nos pueden ayudar a hacerle el manejo. Bueno, ya saben, tenemos a Amelia, ¿verdad? Y a Lorenzo. Y a Lorenzo. Vamos a hacer nuestro desfile tradicional para que conozcamos a Lorenzo. No, sobre todo a Lorenzo. A ver, voy a hacer el de Lorenzo mientras Juan Manuel nos va contando el proceso para llevar a cabo la adopción. Bueno, el proceso de adopción es muy sencillo. Es que nos visiten ya sea en el Centro de Bienestar Animal a Perla o en algunos de los eventos que realizamos, que estén comprometidos, que toda la familia esté de acuerdo, que le vamos a brindar todas las condiciones a ellos para que estén bien para toda la vida. Recordemos las redes sociales de La Perla. Nosotros estamos felices de que ustedes nos estén acompañando todos los viernes porque queremos seguir apoyando la adopción de mascotas. Hay muchos gaticos, muchos perritos que necesitan mucho amor, que necesitan una familia que esté dispuesta a acogerlos y a convertirlos en un miembro más. ¿Cuáles son las redes de La Perla, Juanma? Espero que si nos pueden seguir en el Instagram como laperlamet o escribirnos al 311-798-7303. Ya estamos prestos a brindarles toda la información que requieran. Bueno, gracias por estar con nosotros. Ya saben, Lorenzo lo pueden adoptar, también pueden adoptar esta gatita hermosa. Y vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos porque les vamos a dar otra ancheta de Ceba Ceba. Gracias.